hola hola mis hermanos buenas noches pues nuevamente con un nuevo tutorial ahora con el canto cuan grande es mi dios de john carlo tanto en el tono de do los tonos que vamos a utilizar son do la menor fa y sol son todos tanto los versos como como en el coro es un canto el rasgueo que vamos a utilizar es el rasgueo que más utilizo el rasgueo es un poco diferente al final del vídeo voy a explicarte cómo es el rasgueo a ver si hay la manera como yo lo escucho pero como este es un canal para tocarlos de manera sencilla pues es el rasgueo que más utilizo realmente son dos para abajo dos para arriba dos para abajo en esta forma es el rasgueo en los tutoriales el primero el que más utilizo en cuatro tiempos entonces pues vamos a tocarlo canto cuan grande es mi dios en el tono de do de john carlo empezamos en do la menor fa ahí nos quedamos do la menor fa ahora ahora un sol do la menor fa y sol y es todo lo voy a decir tocando lo que Padre, hijo, espíritu, escogedor y león, escogedor y león. Y es exactamente lo mismo, canta lo que cante, es lo mismo. De hecho un pedazo me dice, nombre sobre todo, eres... Es lo mismo como si fuera el coro. Bueno, el rasgueo que utiliza, lo que hace este canto, voy a bajarle, es que juega con esta cuerda, o la segunda. Pone el tono de Do, pone el tono de La menor y pone el Fa así, dejando a la de la de abajo. Si le sabes un poquito la guitarra, sabes de que te estoy explicando. Y lo que hace es, dejarla al aire y aplastarla, algo así. Y la vuelvo a soltar. Y luego con lo mismo en La menor. Y en Fa. Ese es el rasgueo que utiliza al inicio, ¿no? Pues ahí pues le sabes un poquito más a la guitarra. Mis hermanos, pues ahí quedamos con el canto, cuán grande es mi Dios. Una petición del video anterior. Pues estoy tratando de complacer más. Miren. Gracias por ver el video